¡Cache! ¡Cache! ¡Cachecito! ¡Para la carnita! ¡Pania, pania, pania, pan! ¡Pania, pania, pania, pan! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y el famoso! ¡Chiqui, riqui, pan! ¡Republica, su hijera, pipi, riqui, pan! ¡Para la bella Pau! ¡Mi gran amiga carnita! ¡La bella Quixi! ¡La pequeña! ¡Hola, luna! ¡Y la pequeña! ¡Paola! ¡Que venga ya! ¡Paola! ¡Pania, pania! ¡Año 97! ¡Con el pequeño paesito, su bola bella! ¡Nátaly! ¡Ya! ¡Canadito, luna y piondo! ¡Sorri, chapadrito, zeta! ¡Pequeño, viejito! ¡Sorri, chapadrito! ¡Sorri, chapadrito, zeta! ¡Sí, papi, princesa, jenny, chá! ¡Lo que es el cuello! ¡Vendudo, mal! ¡Y el guito, panchito! ¡Pare, vaya, amor, la jenny! ¡Sorri, choy, no! ¡Ley! ¡Sorri, chá! ¡Y el guito, dios de rayos! ¡Saludo, solduga! ¡El coño, puente, chucho! ¡El canito, 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 sonido! ¡Lagunero! ¡Los morros y no! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Que bailes, chucho! ¡Lote, caralitos! ¡Dote, que uno, zorri! ¡Sorri, zapadrito, zeta! ¡Soy a salsa! ¡Bienvenidos hoy! ¡Chavitos desde el madre! ¡El caro, dos, quintera! ¡Sapadrito! ¡El bueno y son la pequeña! ¡Hola a ti, Pequena Alicia! ¡Bienvenidos a Mordedín! ¡Zapachitos mix! ¡Ya! ¡Para mucho molendero! ¡Tú me cubrimos sin tiros pipí! ¡Ven! ¡Las más hermosas! ¡Bailo bien de corazón! ¡Zapachitos mix! ¡Zapachitos mix! ¡Zapachitos mix! ¡Zapachitos mix! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pán! ¡Pania, pания, pán! ¡Y el famoso xiqui, pán! ¡Zapachitos mix! ¡Y el famoso xiqui, pán! ¡Zapachitos mix! ¡Pania, pán! ¡Zapachitos mix! ¡Gracias! 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 Para el amor de mi vida, Yasmín.